¿Qué es lo que ocurrió en Panguipulli? Quedando el carabinero formalizado por homicidio. Desde Amnistía Internacional llevamos mucho tiempo diciéndolo. Chile necesita urgentemente una nueva policía que respete plenamente los derechos humanos, que esté sometida a un control civil efectivo y que garantice la rendición de cuentas, no solamente ante las autoridades, sino también ante la ciudadanía. ¿Cuántas víctimas más son necesarias para que este gobierno tome acciones para hacer que ese proceso avance? Por otra parte, estamos haciendo seguimiento a la situación humanitaria que se vive en Colchane, donde muchas personas llegan en búsqueda de refugio ante la falta de protección en sus propios países. Este escenario también se ha vivido en la frontera entre Perú y Ecuador, por ejemplo, donde las autoridades decidieron responder con militarización, un error que al parecer va a ser repetido por Chile. Al momento de hacer este editorial, sabemos que más de 100 personas, en su mayoría provenientes de Venezuela y Colombia, han sido deportadas a sus países sin considerar los riesgos a los que se les está exponiendo. El gobierno tiene que reconocer que esta no es una crisis migratoria, es una crisis humanitaria. Por eso, tiene que adoptar medidas que apunten a la protección de quienes solicitan asilo en Chile, en lugar de vulnerar el principio internacional de no devolución y exponer a estas personas a más violaciones de derechos en sus países de origen. Gracias.